No te lo pierdas, Jeep Cherokee. 2019, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Huerta levadiza eléctrica. Controles de audio en volante dirección. Asiento de pasajero eléctrico. Control de estabilidad. Control de tracción. Entrada sin llave. Arranque remoto de motor. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Ruedas de aluminio. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Espejo retrovisor con sombra automática. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!